a través del chateo, a través del twitter, entonces la novela se convierte como la novela del internet la novela de un internet novelado y el que no quiera aceptar que es una novela perfectamente Juli no va a discutir de que sea una novela yo creo que reivindica el espacio de narrativa como una cosa más genérica con mayores posibilidades, donde a lo mejor la novela ya no tiene espacio ¿quién puede leer una novela? miren ustedes pueden leer una novela de seis páginas a menos que sea Tolstoy y hacerlo por curiosidad artística, técnica, ¿no? pero ¿quién puede leer una novela de seis páginas escritas ayer? cuando el mundo cognitivo es un mundo de flashes es una tipografía y cuitografía permanente entonces lo que logra Juli en su construcción narrativa él y creo que percibe así una propuesta narrativa para el siglo XXI y estoy seguro que va a encontrar muchísimos lectores fuera de los lectores novelesco fuera de los lectores que esperan Tolstoy, que esperan Flauer y se va a encontrar con una especie de monólogo interior, infinito, un gran flujo que no es de un solo sujeto, sino del sujeto se encuentra que él es una pluralidad de voces y que él es meramente el lugar donde infinitas, claramente voces se manifiestan y se prorumpen y se afirman y hablan de lo que no pueden hablar en televisión ni de lo que no pueden hablar en radio, ni en los periódicos, ni siquiera en los periódicos revolucionarios porque la condición minoritaria se enfrenta con una fuerza y se plantea una revolución que es mucho más profunda que la revolución que se limpia entre el socialismo y el capitalismo es la revolución contra algo mucho más ancestral, contra algo mucho más arraigado contra algo que incluso impide las revoluciones políticas y las revoluciones económicas tal como nos la representamos en el plano más hegemónico que es una lucha contra el patriarcalismo que es una lucha contra una tenencia del moralismo exclusivo, represor, silenciador que corre el riesgo de resucitar incluso en los aparatos de poder que se quieren más progresistas y que se quieren más revolucionarios en ese sentido la voz de una minoría es un llamado a que nos cuidemos de reterritorializarnos como decían del exigualcarismo no se territorializa, se libera de los temas y de los cambios pero tiene la tendencia a reconstituir un Estado, un aparato de poder una burocracia, una doctrina, un dogma entonces el movimiento de la vida se juega entre estas dos facetas y los revolucionarios son siempre los desinterritorializados los que están llamándonos a no abrirnos, a no cerrarnos y en ese sentido hay una propuesta, digamos, técnica, narrativa hay una epistemología rizomática no es un flujo delirante, una deriva narcótica o narcotizada es una construcción de pensamiento que simplemente se ha visto desbordada por la inmensidad de su universo diagético y ha asumido que eso no se puede construir con una novela sino que hay que dejar hablar las voces entonces uno lee la novela y es como que se siente en Twitter, en Facebook es como una experiencia de navegación donde se puede decir cualquier cosa porque de hecho una multitud puede decir cualquier cosa creo que en manos de Julia, en manos de su doctora van perfilando ya dos grandes líneas temáticas dos grandes ejes temáticos que se encuentran como diseminados en la pluralidad de voces en la polifonía sin sujetos que son uno, que están dados por sus dos personajes que son como dos alter egos María, la canabinómana que sueña con la descriminalización de su planta sagrada y que proporciona informaciones, textos el monólogo interior de Julia así como el monólogo interior de Joyce era un collage tendría al ir pegando a situaciones de ideas aparentemente sueltas el monólogo interior de Julia se ve acompañado por una especie de gesto de copiar y pegar y convierte la experiencia de lectura en una experiencia de navegación porque nos hace como entrar en una intersexualidad inmediata donde el copiado y pegado muy duchampianamente se convierte en gesto de elección artística y si ella pega un poema de Oliverio Girondo y pega un poema de Rubén Darío completo no es muy distinto a la intersexualidad que plantea incluso el mismo Cervantes en el pijote cuando incluye una novela dentro de la novela lo interesante es que aquí hay como una disolución del sujeto Julie desde el comienzo quiere, se plantea si va a ser alguna de sus dos alter egos la María Canabinómana o la Mariana Ecologista que está luchando contra la isla de plástico que ocupa millones, millones y pico de kilómetros en el ecosistema pues si es real y entonces comenzamos a entrar con un número de información y de encontrar información que forma parte de la experiencia contemporánea de la navegación y bueno y nos revela y en eso se convierte en una especie de novela de tesis porque sin que haya personajes que caracterizan los aspectos de los que dialogan y confrontan como la novela de tesis del siglo XX empezamos a encontrar información concreta real de cosas terribles los hechos mortíferos de la contaminación misma que muchos no sabemos y eso va ahondando ahondando hasta llegar a una especie de conspiración planetaria siniestra que es la lucha más profunda que se plantea la ya no autora ya la autora es un universo de voces que dice a mí nada ella se disuelve en su propia multiplicidad pero es el proyecto del nuevo orden mundial el proyecto del nuevo orden mundial del club de Bilderberg y el neomaltusianismo y la plutocracia que quiere exterminar a la humanidad de manera que la novela se convierte en un primero esquizoide y termina llevándolo a una posición paranoide porque empieza a ver que estamos acorralados en una matrix todo alimentado de elementos contemporáneos la novela más realista que me ha tocado en mi tiempo en mi tiempo real y en ese sentido creo y dice y cae en el juego de las redes sociales y a veces hay cosas con las que uno con las que uno puede estar en desacuerdo pero ella no las asume es lo que Foucault llamaba nadie dice en realidad se dice es el se dice puro como hecho como hecho literario lo que no logra todo el que monta una página de facebook porque hace falta un eje conductor como lo tiene Yuri un pensamiento una formación lo que no logra cualquier usuario de facebook o de facebook lo logra Yuri en una antinovela o contranovela que encierra esa cosmovisión que encierra esa voz de una minoría muy cuantiosa de personas que la van a que la van a reconocer cuando la lea y que merecía que se le reconociera su voz que fuera y ojalá que nos ayuden en nuestros propósitos menos avanzados y menos desterritorializados gracias y felicito señor gracias